Vamos a ver en este vídeo cómo encontrar servicios online para que nos hagan trabajos para nuestros diferentes proyectos en internet por un precio más que razonable. Se trata del portal Fiverr, que lo tenéis en Fiverr.com. Es un portal donde se dan cita todos los profesionales freelance que ofrecen determinados servicios. Y aquí podemos encontrar realmente todo el vídeo y por haber. Tanto si tenéis una página web y necesitáis diseño, cualquier tipo de logotipo, diseño de marca, de banners o si por el contrario lo que queréis son servicios SEO, de redes sociales, redacción de contenido, creación de vídeo. Todo esto lo vamos a encontrar. Pero no solo eso, sino cualquier tipo, como digo, de creación de contenido digital, de diseño, incluso de programación de sitios web, de tiendas virtuales, de aplicaciones para móviles. Imaginaos que queréis emprender un proyecto, queréis crear una aplicación pero no sabéis muy bien cómo hacerlo. Pues aquí podéis subcontratar y encargar ese servicio. En el momento que tengáis o os enfraqueéis en un proyecto online, vais a daros cuenta de que en algún momento vais a tener que delegar algunas de las tareas del proceso. Como puede ser, por ejemplo, la creación de contenido o la traducción de determinados textos. Si queréis poner vuestra página web en diferentes idiomas, con eso llegaréis a mucho más personas. Yo, por ejemplo, he encargado aquí diferentes portadas para mi libro, traducciones también al inglés, por falta de tiempo, no por otra razón. Y su funcionamiento es muy sencillo. Simplemente aquí, como veis, podéis navegar por las diferentes categorías. Y luego la clave para encontrar un web profesional es filtrar. Vamos a buscar, por ejemplo, servicios de SEO. Y como veis, la página está en inglés, pero aquí se dan cita profesionales freelance de todos los países. Y vais a encontrar, pues, en todos los idiomas profesionales de este tipo. Vamos a filtrar, por ejemplo, por español. Como veis, podemos filtrar por todos los idiomas. Y aquí, aunque veáis en inglés los textos, pues realmente son personas que trabajan en español y crean contenido o se pueden comunicar con vosotros en español. Y aquí, como vemos, pues tenemos todo tipo de servicios de SEO. Vamos a filtrar, vamos a ver más el tema del filtrado. Como veis, lo hemos hecho por idioma, pero aquí también podemos filtrar por nivel del freelance. Pueden ser los nuevos, que son New Seller, Level 1, Level 2 o el máximo nivel, que es Top Rated. Esto significa que Top Rated son los que tienen mejores puntuaciones y mejor calidad del servicio y también mejores tiempos de entrega. Es decir, todos los mejores parámetros se dan cita aquí. Esto sería, fijaos que hay muy pocos, solo son seis. Pero bueno, podemos filtrar, por ejemplo, por Level 2 y Top Rated. Normalmente también, no tiene por qué, pero por lo general, pues sí pueden permitirse el cobrar un poco más, ¿no? Pero también, en este sentido, podemos filtrar por el rango de precio. Y si queremos, pues queremos hasta un máximo, imaginaos, de 100 euros. También podemos filtrar, que creo que está aquí abajo, por moneda, ¿de acuerdo? Lo tengo puesto en euros, pero también se puede filtrar por, se puede poner en dólares. Seguimos con las opciones de filtrado. El tiempo de entrega, muy importante. Si queremos el trabajo urgente, pues lo podemos hasta 24 horas. Y en 24 horas lo tendríamos. Ya vamos a ir acotando mucho el rango de profesionales, porque ya lo tenemos, los mejores valorados, en un rango de precio muy determinado y en un tiempo de hasta 24 horas. Y luego, pues si ya queremos refinar aún más el resultado, pues por ejemplo, el tema de SEO, pues si lo queremos SEO técnico, lo que queremos es investigación de palabras clave, etc. Como veis, la clave para encontrar lo mejor está en el filtrado preciso. Luego, pues ya podemos entrar en la oferta en sí. Y aquí, pues ya vemos los diferentes paquetes que ofrece cada uno de los freelance. Pues vemos que ofrece diferentes servicios, uno más básico, otro estándar, otro premium. Y aquí ya va numerando, pues todo lo que ofrece, ¿de acuerdo? El contacto se hace directamente desde la plataforma, tenemos un servicio de mensajería y todos los pagos son seguros y se hacen a través del pago pactado que hagamos con él, que podemos incluso negociar. Si así lo veis oportuno, nos ponemos en contacto, como digo, con el profesional y luego los pagos se hacen a través de la plataforma de manera totalmente segura. Es un sitio realmente imprescindible para todos los que tenemos una gran cantidad de proyectos en marcha y realmente no damos abasto. Como digo, no se limita solo al tema del SEO y del diseño gráfico, sino incluso de música. Si tenéis un podcast y necesitáis una cuña, una locución, aquí lo tenéis en VoiceOver o si necesitáis que os diseñen efectos de sonido, realmente aquí tenéis todo lo habido y por haber. Vamos a ver, por ejemplo, el apartado de diseño de aplicaciones móviles. Pues aquí exactamente igual, nos hacen versiones móviles de nuestro sitio, nos crean lo que queremos y como veis, de nuevo lo podemos filtrar muy bien para Android, para iPhone, rango de precio. En definitiva, un sitio muy a tener en cuenta y que realmente merece la pena porque difícilmente vais a encontrar mejores precios de lo que aquí vais a ver.